Bueno, después de más de 100 días de conflicto de los trabajadores de GELATAM, este call center que está ubicado en la calle Buenos Aires a la altura de Ceballos y muchos se han encontrado incluso con esta carpa instalada durante meses. Aparentemente empiezan a caminar por otras vías de conciliación y están armando una cooperativa. Después de más de 100 días de lucha que incluyó la instalación de una carpa y numerosas manifestaciones, hoy volvió a funcionar el call center GELATAM, aunque ahora como cooperativa y para una fundación que cumple un rol social. Muy contentos, hoy empezamos a trabajar, la verdad que es una emoción muy grande para todos los compañeros de acá de GELATAM. Ahora nos llamamos Rectuel, ya nos vamos a ir acostumbrando a un nuevo nombre, pero bueno, nada, es un paso muy importante porque aparte empezamos a funcionar de una manera en la cual nosotros teníamos ganas. La verdad que estábamos ya cansados de vender seguro, ese tipo de trabajo que teníamos antes, pensábamos en cumplir un rol social. Hoy junto con Causa, una organización barrial, vamos a estar ayudando en 18 centros comunitarios para los niños de barrios populares que no tienen la posibilidad de terminar su estudio y necesitan inscribirse de manera online. Nosotros vamos a estar ayudando para que todos esos chicos puedan terminar sus estudios secundarios, para que se puedan anotar en tanto materia de universidad. Digamos, a todo tipo de los estudios que tienen que terminar, nosotros vamos a estar ayudando con eso. Igualmente nosotros le seguimos pidiendo al Estado, al Gobierno, en sus distintos niveles, que nos puedan dar las líneas para nosotros poder trabajar. Creemos que podemos cumplir un rol en ese sentido también, tanto en materia de violencia de género, con el 144, como en cuestión de COVID, que se está hablando con el tema de que llega la nueva cepa, con el tema de que viene un nuevo rebrote. Bueno, creemos que nosotros podemos ayudar en ese sentido, podemos cumplir un rol social. La quiebra de la empresa anterior presagió un oscuro panorama para los más de 300 trabajadores. Sin embargo, iniciaron un plan de acción para recuperar el empleo y hoy 50 están en línea. Hoy acá somos unos 50 que se van a ir sumando más compañeros y compañeras. Creemos que este es un primer paso seguramente de muchos más que vamos a ir dando. Entendemos que la lucha recién empieza, no termina nunca. Y bueno, principalmente estamos muy contentos de poder empezar a trabajar. El objetivo es sumar líneas estatales para generar más empleo y dar respuesta a los ciudadanos que la necesitan.